Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy tenemos un Infoes Responde especial Especial Reyes, venimos con Isney13 que tiene un canal de Gamer Voy a dejar por aquí una etiqueta para su canal de Youtube, el me va a leer las preguntas, y vamos con, bueno dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente Infoes Responde Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Empezamos con la primera pregunta ¿Vas a seguir haciendo vlogs? Si, voy a empezar a hacer otra vez vlogs, lo que pasa es que este, ha habido un parón ahora de vacaciones y entonces los niños no van a la guardería ni al colegio ni nada, pero voy a empezar a hacer vlogs Lo que no sé si voy a empezar, como ahora estoy subiendo vídeos pues una vez a la semana o dos a la semana, no sé si voy a hacer los vlogs que hacía, así rápidos o un poquito más elaborados, cuando digo más elaborados quiere decir con más partición, no quiere decir que voy a hacer Tailand ni cosas extrañas, o sea pero un poquito más elaborados, entonces no sé cuál de los dos formatos voy a hacer, si el que estaba haciendo o un formato un poquito más elaborado ¿Quién hacía la pregunta? La hacía Sergio Bonilla Di los nombres de la gente porque yo no sé quién es El puto droid dice ¿Qué y dónde puedo comprar con Peiza? Peiza es una plataforma que es que no tiene ni idea que existía, es como tipo Payoneer, que lo que hace es que te crea cuentas, por ejemplo una cuenta en Europa o una cuenta en Estados Unidos, y tú por ahí puedes comprar, lo que pasa es que yo no no conozco nada, en ningún sitio que puedas comprar con Peiza si es como Payoneer, que creo que es como Payoneer lo que hace es que te crea una cuenta para tú poder comprar en cualquier es que te crea como una tarjeta de crédito virtual para que tú puedas comprar en Amazon o en cualquier sitio si es como yo creo que es pero realmente no te puedo decir la ciencia cierta porque no conozco bien la plataforma La siguiente pregunta la hace Tom Arr que pregunta ¿Qué opinas de los smartphones gama alta, nuevos Windows como el HP, Acer y Alcatel? Vale, el Acer lo toquete un poquito tenía algún problema que no funcionaba bastante bien pero está bastante... o sea, el teléfono funciona bien pero a mí me vino con error ese teléfono que es el Acer ya de primo Está muy bien Los HP el problema es que lo sacaron en el Mobile World Congress vale, pero luego no se ha visto ese móvil o sea, HP tú se lo pides y no lo tienes o sea, es un móvil que no está como a la venta es el HP... uno que es un book insignia funciona muy bien, va muy bien y va muy bien para el tema que quiere hacer Windows de hacer correr aplicaciones de escritorio en el móvil porque es a partir de Sanatr con 820 pero no está en el mercado todavía o sea, el HP yo todavía no lo he visto en el mercado o sea que... van bien, pero claro, hasta que no se venden en la tienda pues no podemos decir ni hacer impresiones ni probarlo para ver qué tal va La siguiente pregunta la hace Nación Android ¿Cuál es o ha sido el mejor producto tecnológico y el peor que has comprado? Saludos desde Nicaragua Pues el mejor que he comprado... bueno, es que he comprado... a ver, el problema es que yo compro poquita cosa como me dejan tantos productos y me dan tantas cosas te puedo decir el mejor que he comprado o sea, que he probado el mejor que he probado para mí ha sido el Samsung Galaxy A5 2016 pero te diría incluso mejor que el Samsung Galaxy 7 Edge me gusta más la experiencia de un sonido que he tenido es mucho mejor la pantalla de un buen brillo la cámara muy buena entonces yo creo que... que ha sido... muchísimo mejor y el peor pues... no sé algún auricular de estos que me han mandado que el sonido era muy bajo pero... no sé decir tal vez algún poder algún auricular de estos chinos que me han mandado bueno, no me mandaron un reloj de estos smartwatch de China que valían unos 20 dólares que era una porquería no se sincronizaba bien eso no te permitía llamar así mensajes yo creo que ese ha sido el peor que he probado pero comprar es que compro poca cosa realmente Nahuel Okan hola como siempre un excelente trabajo aquí mi pregunta ¿qué teléfono me recomiendas que tenga buena cámara y barato? me refiero a gama media pero que no sea chino saludos vale, pues te diría el Moto G... Motorola Moto G4, ¿vale? o incluso el Moto G3, ¿vale? te diría te diría alguno de los BQ el BQX5 el BQM5 también que está bastante bien el Samsung Galaxy A3 2016 que está ahora mismo a 199 euros esos son los que te diría tiene una cámara que está bien o sea, no es que sea un pepino de cámara este que tú tienes no es de chino te voy a decir este Moto G4 tiene una buena cámara pero no es el Meizu M3 ese que es chino o sea que Samsung Galaxy A3 2016 BQM5 o X5 y los Motorola el Motorola Moto G3 o el Moto G4 Luis Aira en Bolaños González dice yo me pillé el Zug Z2 en negro por 167 euros en Gearbest por el tema de mejor móvil por 160 euros sí a ver ese teléfono está no es una pregunta ahora en sí pero ese teléfono está muy muy bien lo que pasa que es lo que digo tienes que irte a China yo probé el Zug Z1 me pareció un pepino de teléfono un teléfono muy bueno me pareció que el Zug Z2 será muchísimo mejor es una muy... 160 euros o sea una copa totalmente acertada Anime Addiction pregunta bueno no dice mejor dicho Miguel quisiera programar para Windows 10 ¿qué lenguaje me recomiendas? bueno si es una pregunta por ahora me centraré en Windows gracias bueno gracias buenos días pues a ver Anime Addiction creo que te he contestado en Twitter pero para para programar en Windows está C Plus o sea C++ o C Switch pero lo que te dije que si tú te vayas con Java o con otra plataforma pero para Windows esas son las dos mejores para para programar en Windows vamos con otra pregunta Hugo si empeliste si voy a nombrecito buenas Miguel apoyo hace rato tu canal y me sorprende porque los demás youtubers no te invitan cuando haces cuando hacen vídeos juntos me gustaría saber si es que que se puede un abrazo amigo siempre si que se puede hecho colaboraciones tengo hace poco hice una con con Hélio Gómez iba a un evento y grabé con él estuve grabando con WinFone Cloud en otro evento se unió git de gafas ahora estoy con Disney 13 tengo en mi canal dos vídeos con ProAndroid tengo una colaboración con Fernando de Moral de Apple 5x1 tengo otra con Carlos de Android 4 de Topes de Gama si que se puede lo que pasa es que es difícil coincidir pero si que podemos hacer colaboraciones lo que pasa es que es difícil coincidir una corta pregunta Fang Wolf hola Infoes veo que tu canal está mejorando mucho espero que siga así quiero comprarme un power bank o batería externa para móvil suponiendo que mi móvil sea de 2000 mAh más o menos ¿de cuánto crees que sería uno adecuado para darle de comer al condenado y no me deje implantado la mitad de la jornada? pues a ver si tu necesitas una power bank que te dure un día pues con que tenga dos cargas o tres te vale o sea con 6000 mAh te valdría pero yo ya me iría un poquito más a una de 20.000 una cosa que te dé que te dé para varios días que te dé para una semana en el canal tengo una power bank que creo que es de OK o de EC no me acuerdo pero está muy bien te voy a dejar aquí una etiqueta que te va a llevar a ese vídeo de esa power bank que tiene como 20.000 mAh está genial porque te dura por lo menos una semana el móvil está muy bien otra pregunta el puto droid también dice hola tengo un Huawei P8 Lite y se me está quedando corto en cuanto a hardware estoy pensando en comprarme otro y estoy dudando entre el One Plus 3T o el Le Echo Pro 3 3.0 o algo así o no 3 o quizás esperarme a una nueva generación de procesadores no hombre el 3T el Huawei el P8 este es muy bueno en sentido de que creo que es uno de los teléfonos que más se ha vendido en España en Amazon pero claro el 3T o sea el One Plus 3T es un pepino de teléfono mejor que el otro es el Le Echo ¿no? el Echo si el Echo si a ver el One Plus 3 es muchísimo mejor o sea yo no me esperaría si puedo comprarme el One Plus 3 es que ni me espero me compro directamente ese teléfono porque es un pepino yo lo he visto un poquito lo he tocatelado un poquito por encima de algún de algún otro canal de Youtube que lo tiene pero yo no lo he probado físicamente pero todos nos han dicho que es un pepino de teléfono o sea que yo no esperaría nada yo directamente me lo compraría Andrés Zapata dice hola Miguel buen trabajo muy buen trabajo me gustaría que hables más sobre Windows 10 Mobile como hacías antes ¿qué opinas sobre el vídeo que sacó Microsoft donde corre en Photoshop en una Snapdragon 820? saludos bueno voy a hacer más vídeo de Windows 10 más adelante porque tenía unas unas presencializaciones hechas pero como actualicé a a una versión nueva de Windows se me borrió todo eso entonces ya no lo tengo tengo que volver a hacerlo pero sí que voy a intentar traer más contenido de Windows porque veo que me gusta mucho y a mí también me gusta mucho Windows y lo de Photoshop pues eso es una auténtica pasada eso ya lo comenté en el vídeo de WinFont Cloud eso quiere decir que si le consiguen hacer que el escritorio cuando corra en el móvil pasamos de tener un millón de aplicaciones a tener 50 millones de aplicaciones porque claro todos los juegos están en escritorio pasarían a poderse jugar en el móvil todas las aplicaciones de escritorio o sea todos los programas de escritorio estarían en el móvil o sea sería una pasada pero claro todo esto es a finales de 2017 y con el procesador de Snapdragon 820 para arriba y 4 GB de RAM o sea que no va a ser para todo el mercado de Windows Phone vamos con la siguiente pregunta Jorge Alex ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás? ¿cuando salen nuevos móviles? por ejemplo el Moto G5 etcétera no sé a qué se refiere sí, ¿cuándo salen? ah, ¿cuándo? vale, ¿cuándo? pues estoy muy bien muchas gracias lo más seguro que salga el 28-29 de febrero de este año, de 2017 en el Mobile World Congress el Motorola no, es el G ¿qué es el Moto G5? ah, es el Motorola, ¿no? sí vale, entonces olvídate Motorola Moto G5 va a salir a mediados de mayo de este año supuestamente entonces esto son suposiciones pero más o menos por las fechas en mayo en mayo saldrá a la venta yo mismo, John eres un grande Miguel aquí va la pregunta ¿por qué apenas recomiendas el LG G4? porque es muy buen móvil las cámaras la cámara es alucinante y la pantalla también a men de que de que a pesar de ser a 5,5 pulgadas no lo aparenta ya que se adapta perfectamente a la mano un saludo crack sí, es un pedido de teléfono lo que pasa es que yo dejé de recomendarlo porque hubo una muerte súbita que empezaron a a los teléfonos a el bootlord se jodió no sé qué pasó y se jodían los teléfonos lo que pasa es que luego dijo el LG que cubría la garantía y que lo iba a reparar ¿vale? entonces ya sí que puedo recomendarlo de hecho lo recomiendo más que el LG G5 porque el LG G5 es mejor terminal que el LG G4 pero la sensación que me dio a la mano la curvita lo compacto que era el botón en la parte trasera me gustó más o sea que a mí como teléfono me gusta más el LG G4 aunque sé que el LG G5 es mejor y sí que lo recomiendo perfectamente el LG G4 no lo he recomendado por lo de la muerte súbita pero ya lo puedo volver a recomendar porque ya lo ha no lo ha reparado si lo que te cubre la garantía LG siempre que estés dentro de la garantía si el teléfono te lo compré hace dos años y pico y ya no tienes garantía entonces no ¿más preguntas? ya se han acabado las preguntas pues nada, dejar aquí las preguntas para la siguiente info de responde nos vamos a ir porque nos estamos congelando he venido a grabar este vídeo al parque porque quería subirlo hoy que es día de reyes pero me estoy congelando de frío aquí tenéis el canal de Disney13 para que os podáis suscribir que es un canal de Gamer tiene 100 y pico vídeos subidos si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se pueden suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego